Comiqueros y comiqueras, hoy mi tradicional lucha contra los brillos de la iluminación es particularmente encarnizada porque esta edición merece verse lo mejor que me sea posible y así lo voy a intentar ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Buenas tardes? ¿Buenas noches? ¿Ciudadanos? ¿Ciudadanas? No, no estoy en Gotancet Informer. Comiqueros y comiqueras, al final todos estamos en el mismo sitio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una reseña de estas que voy a hacer en este canal de Comis Barcelona en lugar del de Gotancet Informer. Bueno, pues por alternar un poquito, por cambiar un poquito y por traer reseñas, que al fin y al cabo es por lo que me seguís y bueno, es también donde me siento yo más a gusto. El otro día hablando de Loki, pues me lo pasé muy bien, pero no son cosas en las que yo me sienta en mi salsa. Sí me siento en mi salsa con este Drácula de Georges. Voy a llamarlo Georges porque George no es. Porque no es inglés, no es anglosajón. De Georges ves que ya ves que es una maravilla de edición publicada por Norma. Pocas veces me paro yo a enseñaros la edición con tanta calma, pero es que en esta ocasión lo merece muchísimo. Vosotros sabéis que todo lo que tenga que ver con Drácula a mí me dice, ven acá, para acá. Y esto evidentemente en cuanto lo vi dije, amigos de Comis Barcelona, yo creo que esto se merece un vídeo. Y me dijeron, venga, anda, haz el vídeo, querido mío. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Es de estos cómics que hablan solos. Es de estas obras que hablan solas. Claro, yo solo puedo callarme ante estas páginas que espero que estéis viendo porque es tan grande que no me permite ver la pantalla de la cámara. Ahora, solo puedo callarme, solo puedo callarme y decir, admirad lo que es esto. O sea, admirad lo que es esta maravilla. Georges Ves, lo conocéis muchos de su trabajo con Alejandro Jodorowsky, mayormente de El Lama Blanco, por ejemplo. Pero es un tipo que es uno de los mejores dibujantes vivos que hay, sin más. O sea, sin más. Mira, yo me tendría que quedar callado y dedicarme a enseñaros páginas. Además, cualquiera. No penséis que las tengo marcadas o que no, no, que va. O sea, esto es una maravilla. Lo mires por donde lo mires, a ver si lo conseguimos ver bien. Es la historia de Drácula, la historia que todos conocemos o que, bueno, todos más o menos conocemos, o los que hemos leído la novela de Drácula, conocemos o los que hemos visto la película de Coppola, por decirlo de alguna manera. Porque el resto de versiones de Drácula se van un poco más por los cerros de Uveda. La de Coppola también se va a lo suyo, ¿vale? No es de Drácula, precisamente. Pues esto es maravilloso. Y es que cada página que veo me quedo más embobado. Es absolutamente increíble. Además, este formato es asombroso. Pues es la historia de Drácula, tal y como la conocemos. Jonathan Harker se va a Transilvania a visitar a un misterioso cliente que quiere comprar unas propiedades en Londres. Y una vez en Londres, pues empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Pues a Lucy Westen la vampiriza, después de Lucy se hace con Mina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no hay ningún tipo de novedad. O sea, ahí no vamos a encontrar absolutamente nada. Si encontramos novedades en donde George, George Sves, George, que me perdón, lo voy a llamar George, George Sves se lleva su terreno a los personajes en el aspecto, por ejemplo, de Drácula. Ahí lo veis, al Drácula joven, ¿no? Al Drácula, yo creo que muchos lo tenemos en mente por Gary Oldman. Al Drácula más joven se lo lleva, por favor, por favor, ¿qué queréis que os diga? Qué pena que no se pueda admirar cómo se debe esto. ¿Yo qué queréis que os diga? Esto es para quedarte mirándolo como un tonto, que es lo que hice yo por otra parte. Bueno, lo de como un tonto lo llevo de serie. O sea, que tampoco, ¿qué queréis que os diga? Se lo lleva su terreno y, por ejemplo, Renfield, yo no sé si os suena a este señor, ¿verdad? Que es cómo ve George Sves a Renfield. Pues sí, es Keith Richards. Es Keith Richards, claramente. Y está genial elegido. Me parece que está genial elegido, que va mucho con la personalidad de Keith Richards. Por ejemplo, Abraham Van Helsing. Aquí vemos al Drácula rejuvenecido, al Drácula que se basa por las calles de Londres. Mirad, os hablaba de Abraham Van Helsing. Se aleja mucho del estereotipo que tenemos en mente, pues, por ejemplo, con Peter Cushing o con, bueno, sin ir más lejos, Anthony Hopkins, ¿no? Volviendo a la película de Coppola, que yo creo que es la que al final ha marcado a más generaciones. Desde el año 92 creo que se estrenó hasta aquí. Sigue siendo una de las, por mucho que se aleje de la novela original, sigue siendo una de las definitivas, ¿no? A la hora de crear al monstruo, a Drácula, se inclina más por darle un aspecto de Nosferatu, de Conde Orlok, ¿verdad? De Nosferatu de Murnau. Aunque bien es cierto que en la novela original Bran Stoker tampoco se prodiga mucho en descripciones. Sí que nos dice que tiene un bigotito fino, que tiene unas uñas muy largas. Bueno, a veces el aspecto físico de los personajes, Stoker en su propia novela, lo deja mucho a tu imaginación. Esto es maravilloso, es que esto es absolutamente maravilloso, o sea, es increíble. No sé, veo una página y digo, no, voy a enseñarles la siguiente. Es una proeza gráfica, sin más ni más. En cuanto al guión, es decir, vamos a ver, entramos en un terreno resbaladizo, un terreno resbaladizo. Bran Stoker, Bran Stoker, ¿vale? Son muchas, muchas, muchas las obras que, bueno, pues, que le atribuyen a Bran Stoker la autoría del guión. Las obras, quiero decir, las obras que adaptan su novela. Por ejemplo, el Drácula de Coppola es el primero. Pues son muchas esas obras y la mayoría no son fieles a la novela porque no pueden, porque son adaptaciones. Este es el caso. Se toma muchísimas libertades, tiene que tomárselas. Son medios muy similares, pero no son el mismo medio. La novela y el cómic bebe, yo creo, que mucho del Drácula de Coppola, insisto. Os lo he mencionado muchas veces porque me ha venido muchas veces a la cabeza. Y el Drácula de Coppola, yo creo que bebe mucho de ese Drácula. Pero, bueno, quiero decir, eso no es obvio ni corta pieza para que estemos ante una adaptación absolutamente asombrosa y fascinante. Y que, de verdad, a los que os guste, vamos a ver, esto os va a gustar. A los que os guste el cómic, a los que os guste la literatura, a los que os guste la ilustración solamente, a los que tengáis buen gusto y punto. Es una verdadera maravilla. Estoy mirando a ver el precio, pero ahora mismo no lo recuerdo. Pero es que encima tampoco está nada caro. Quiero deciros que no es tampoco que os vayan a saquear el bolsillo. No dudéis si os gusta este tipo de temáticas en haceros con ella, por favor, porque es una verdadera maravilla. Es cómo dibuja este hombre, cómo dibuja, cómo dibuja. A nivel de guión, como os digo, es más una novela ilustrada que un cómic. Apenas hay bocadillos, son casi todo cuadros de texto. Pero qué más da, qué más da si aquí hemos venido a verlo. Aquí hemos venido a verlo más que a leerlo. Pero, aunque aún así, por ejemplo, si no te has leído Drácula en tu vida, con esto puedes considerar que te lo has leído. Me ha encantado. Me ha encantado. Y es otra adaptación. Me faltan un par de ellas. La de Fernando Fernández, creo que era el autor español. Sí, que también es muy nombrada. No la he leído. Tenemos la de Mike Miñola y Roy Thomas. Hay algunas adaptaciones más o menos fieles al libro de Stalker que me quedan por leer en cómic. Pero de las que he leído hasta ahora, además, es que cada una tiene su propia personalidad. ¿Qué prefiero? La de Miñola o esta hombre. La de Miñola adapta a una película, aunque a grandes rasgos sea lo mismo. Tiene su propia personalidad. Y eso es lo fascinante y lo maravilloso. Que te pueden contar una historia, pero la autoría está en saber darle la personalidad a esa historia que ya conocemos. En este caso, George Ves, como puñeta se diga, es un autor con muchas mayúsculas. Maravilloso. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Maravilloso.